Estamos al 60%, esperamos seguir levantando. Con esta es esperanzador porque el laurel se llena rápido y ya podemos controlar, distribuir mejor el servicio de agua. Con sección todavía nos falta, Picacho está bastante bueno, estuvo a unos 600 litros por segundo, está ahora alrededor de 850 litros por segundo.